¿Qué tal mis chicas? Bienvenidas a un nuevo video, mi nombre es Jessy, muchísimas gracias por estar conmigo nuevamente El día de hoy es viernes, me acabo de salir de bañar porque ya es tarde chicas, es bastante, bastante tarde Pero la verdad es que en la mañana me la pasé lavando las colchas, es como les dije en el video pasado, habíamos estado batallando muchísimos días sin agua Y ayer aproveché que cayó agua todo, todo el día para lavar toda mi ropa, pero ya no me dio tiempo de lavar las colchas chicas ni las cobijas Entonces eso es lo que estuve haciendo en la mañana, me puse a editarles el video también, ustedes ya saben que me toma a mí bastante tiempo Y pues bueno, entre una cosa y otra se me hizo tarde, me ganó la mañana Como les digo, la verdad es que sí, ya es bastante, bastante tarde, ya llegó el Juanca de su primer trabajo Comió con su hermana, me dijo que había pasado a ver a su hermana y su hermana le invitó de comer Nada más vino, se estuvo como unos 15 minutitos, se cambió y se volvió a ir a su otro trabajo Y yo apenas voy a comenzar a hacer de comer, bueno ya le adelanté, hice un arrocito rojo De hecho mis niños ahorita están comiendo, ellos están comiendo arrocito rojo, chicharroncito así seco y aguacate El día de hoy solamente voy a hacer una chuleta frita y un guacamole y el arrocito Prácticamente ellos están comiendo lo mismo solamente que sin la chuleta porque aún no voy a comprarla Y lo que ven al fondo mis chicas, sí, es un cerro y no es el cerro de las campanas ni el cerro del tepeyac Es el cerro de ropa que tengo por doblar porque les digo que se me había acumulado mucha Entonces pues por lo mismo de que lave mucha ropa chicas, hay mucha ropa por doblar Por ahí me va a seguir esperando chicas, esa ropa no se va a ir Ahorita voy a comenzar a hacer la comida porque la verdad ya tengo hambre Ahora sí que ya estoy limpiecita, que huelo rico, que estamos bañaditos Me voy a echar una carrerita aquí a la tienda a comprar la, ¿cómo se llama? La chuleta, a comprar un aguacate para hacer mi guacamole y jitomate Y pues bueno, lo que necesito para hacer la comida mis chicas, así que ahorita nos vemos Miren chicas, ahí están mis monstruitos comiendo Les digo que hice un arrocito rojo, miren le puse el otito Melani ya terminó, si traías hambre mami, ¿quieres más? Y aquí anda comiendo mi mugrosito porque ahorita lo voy a bañar Él fue el único que me faltó de bañar Melani no, ella se bañó ayer en la tardecita, ya casi tarde noche se bañó Entonces pues ella, ella está limpia, pero este mugrosín sí falta de bañarse Se cancela la operación guacamole porque alguien está llorando Mi amor, está llorando, miren esos ojos Estaba llorando mi amor Estaba llorando mi sobrina chicas y ahí fui al rescate Hola Aquí anda la Melani ¿Ya pasó? Chicas, ya fui a la tienda, compré chuleta, jitomates, compré otro aguacate porque les digo que a los niños les di aguacate En este platito ya piqué tantita cebolla, poquitita porque voy a hacer muy poquito guacamole Y pues bueno, vamos a hacerlo Y pues bueno, vamos a hacerlo Y pues bueno, vamos a hacerlo Está aquí el guacamole chicas, nada más que le voy a agregar un poquito de limón Para que no se nos haga aprieto el asunto Digo, bueno, el guacamole pues Pónganle tantito limón y queda bien rico Pero bueno chicas, ya, 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 ya mejor me cayó Pero ya quedó el guacamole pues Ya estoy friendo las chuletas Miren, me dieron una mini chuleta Pero ya las estoy friendo, lo que estoy pensando es si freírlas todas Para que cuando llegue el Juanca pues ya esté lista O freírsela ya hasta que esté aquí No sé No, yo creo que sí las voy a freír todas Y a lo mejor cuando llegue ya nada más se la caliento Chicas, ¿qué creen? No tengo salsa Pero bueno, ya acabé de freír las chuletas Y voy a aprovechar que el sartén tiene poquito aceite Y voy a poner a freír estos chilitos Porque no tengo salsa Entonces me voy a comer unos chilitos toreados Miren, aquí ya están las chuletas fritas Ya me serví yo Ya prendí el foco y todo chicas Ya parece como si fuera de noche Pero la verdad es que está bien nublado Y está haciendo mucho frío Mis niños andan allá afuera jugando Y no sé si voy a bañar allá ahorita O ya está en la noche chicas Que ya no vaya a salir Porque andan allá afuera jugando Y como les digo el clima está fresco Entonces si lo meto a bañar ahorita Él va a querer andar allá afuera Y lo menos que quiero Lo menos que necesito en este momento Es que Ian se me enferme Mejor lo voy a bañar ya hasta el ratito Que ya no vaya a salir Que ya se vaya a dormir Para que repose su baño Chicas, por fin ya voy a comer Miren, aquí está mi chuleta Me serví un poquito de arroz Guacamole Me estoy haciendo unas tostaditas Y aquí están los chilitos toreados Ya les puse limón y sal Ahí se me fue un huesito Y también tengo aquí Ya mi vasito de agua de limón Este es agüita de limón del día de ayer Pero todavía sobró Y con eso voy a acompañar mi comida Les estoy diciendo a los niños Que si quieren un pedacito de chuleta O si quieren que les haga Un taquito de chuleta con guacamole Pero pues no quieren chicas Digo, hago el comentario Porque ya saben que no va a faltar La que diga Ay, Jessy, tú comiendo chuleta Y tus niños puro chicharrón Pero no, chicas La verdad es que eso fue lo que ellos Me pidieron de comer Arroz con chicharrón Y pues como yo ya tenía el aguacate Que iba a ser para el guacamole Pues ya yo les agregué el aguacate ahí Dije yo ya si quieren una chuleta Voy rápido por su chuleta Y ya después me meto a bañar Pero dijeron que no De todos modos compré suficiente chuleta Por si ellos quieren al ratito cenar Y pues también para Juanca Así que bueno, mis chicas Yo ya voy a comer por este lado Y si ustedes también están comiendo Provechito ¿Qué tal, mis chicas? Bienvenidas a un nuevo día ¿Qué creen? Ayer ya no les terminé De grabar el vlog Porque francamente no hice nada Supuestamente yo me iba a poner A tender, a doblar la ropa Pero no lo hice, chicas Aquí sigue, miren Aquí sigue mi cerro De hecho, ahorita ya iba a empezar Pero la verdad Mejor voy a ir a la tienda Porque ya tenemos un poquito de hambre El Juanca ya llegó de su trabajo El día de hoy le pagaron Y que creen que iba a empezar a hacer A rellenar mis sobres Pero no tengo nada, nada De cambio Entonces pues aprovechando Que ya es hora de la comida Voy a ir a comprar Este, tantito chuleta Voy a comer lo mismito Que hice ayer El arroz, chuleta y guacamole Y si no, este, chorizo Porque los niños Como que no les agrada mucho La idea de la chuleta Entonces mejor les voy a traer Tantito chorizo Para hacerles así Nada más frito Asado Y eso es lo que vamos a comer Chicas Lo mismito que ayer Y quiero aprovechar Pues para que me den cambio Porque de verdad No tengo nada, nada De cambio Para poderle meter A mis sobres Así que bueno Vámonos a la tienda Chicas Ya quedó nuestra comida lista Lo mismito de ayer Miren el guacamole Arroz Este ya fue el último arroz Es lo que me gusta De cocinar arroz Que me alcanza para dos días Y pues puedo acompañarlo Con cualquier cosa Y esta vez en vez de chuleta Pues es chorizo Miren Ya les serví A mis niños también Aquí están Chilitos toreados Con limón Y sal Nada más que estoy terminando De calentar las tortillas Para que ya los niños Se vengan a comer Ya le vamos a entrar sabroso Ahorita porque ya es tarde Quiero ir al tianguis Pero ya están Este Cayendo algunas gotillas Espero que no llueva tanto Para poder ir al tianguis Porque si me hacen falta Pues ya saben Lo de siempre Cebollas Limones Chiles Lo que yo compro en el tianguis Y me gusta ir ahí Porque es más barato Y también voy a ir con mi hermana A dar la vuelta Listo chicas Ahora sí Ya hay tortillitas Calientitas Aquí está Melanie Le está poniendo limoncito Ya ven Les digo que ya Todo le pone limón A limón Le pone limón Y acá está Ian Ian también Ya va a comenzar A comer ¿Verdad hijo? Comanle pues Y pues bueno Mis chicas Nosotros por este lado Ya vamos a comer Y si ustedes también Están comiendo Chicas ya vamos al tianguis Voy aquí con mi hermana Que ahora es huérfana Mi hermana ¿Verdad hermana? Ah sí Yo también Y aquí viene la Kia También Es señorita Seriedad Introducí mi hermana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo tiene este tomate? ¡Suscríbete! ¿Qué precio tiene esta? ¡$30,000! ¿Qué niño tiene? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Bébé! ¡Ap D E M T! Chicas, ya regresamos del tianguis Este, no les pude grabar mucho Chicas, porque traía la bolsa Pero aparte de eso, pues no compré Este, muchas cosas, la verdad es que Compré bien poquito, me estoy acomodando Mi arete, miren, porque se me Se me cayó la, se me aflojó la bolita Del arete, y no quiero que se me vaya A caer, porque así, así pierdo Todos mis aretes Pero pues sí, les digo, bueno Yo tenía en mente que iba a traer Tomate, chile Cebolla, jitomate Eso es mi básico, chicas, de todas Las semanas, pero antes De irme, revisé el refrigerador Y qué bueno que lo revisé Porque chiles todavía tengo Para esta semana, y tomates Me quedaba una bolsita de tomates La semana pasada compré dos, y solamente Utilicé una esta semana Entonces, este, qué más, no traje No traje tomate, ni traje Jitomate tampoco traje, chicas Porque jitomate no No me gustó, estaba como que muy Este, maduro Y aparte, ya me lo daban Bien caro La semana pasada compré Dos kilos por 25 pesos Y ahorita ya daban A 18 pesos el kilo Y pues no No me lo traje Pero sí compré otras cositas Ian me pidió fruta Más que nada, compré Más fruta para los niños Que verdura Déjenme les muestro Las pequeñísimas compras De esta semana Miren chicas, esto fue todo Todo lo que compré Para esta semana Compré un kilo de uva Fueron 35 pesos Unos paquetitos de estas zarzamoras Otro de esta Que dice aquí que son blueberries Estas las compré Porque Ian se puso de necio Qué quería y qué quería y qué quería Entonces pues le traje Un paquetito de estos Y un paquetito de estos Cada uno me costó 35 pesos Compré Este fue un kilo de manzana Creo que me lo dieron Creo que fueron 30 pesos Sí Fueron 30 pesos De un kilo de manzana Esto es para los niños Y también compré Este racimo De este Flor de calabaza Se me antojó Para hacerlas así A la mexicana Sencillitas Pero sí chicas Ya tienen mucho Que no hago Flor de calabaza Esta me costó 10 pesos Una bolsita de 10 pesos De pepino Una bolsita de papa De 10 pesitos Esta vez solamente Me traje una bolsita De limón Porque todavía tengo Unos poquitos En el refrigerador Y cebolla Chicas Miren Ahora me traje Cebollita morada Igual había de la blanca Pero este Se me antojó Traerme de esta Y me traje de esta Fue 10 pesos También Y por último Una bolsita De 10 pesos De chile poblano O chile para rellenar La verdad es que Yo no lo quiero Para hacer relleno Yo lo quiero Para hacer En rajitas En total Fueron 195 pesos Chicas De mi billete De 200 Solamente me sobraron 5 pesitos Ahorita lo que voy a hacer Es desinfectar La verdura Más bien la fruta Lo que son Las uvas Las zarzamoras Los blueberries Y las manzanas Porque sé que eso Se lo van a estar comiendo Mis niños Y quiero lavarlo Antes de que me ganen Tienes que lavar Antes que te ganemos ¿Quién pidió tanta fruta Mi amor? Soy Super Hulk ¿Eres Super Hulk? ¡Órale! Ahorita voy a guardar eso Y voy a poner A desinfectar la fruta Miren chicas Les voy a mostrar Un poquito De la verdura Que tengo La lechuga Que me regalaron De hace 15 días No la he utilizado En esta bolsita Tengo Brócoli Aquí acomodé La flor Esa les digo Que la voy a hacer No la pongo en agua Porque la verdad No sé si la voy a hacer Mañana Aquí puse los pepinos Aquí tengo Unos poquitos limones Que les digo Que ya tenía De la semana pasada Y en mi cajón Acomodé la cebolla La bolsa de limón El chile poblano Esta bolsa de tomate Que les digo Que tengo De la semana pasada Acomodé las papas Aquí tengo Ajos Y cebolla Y estos son Los poquitos chiles Que tengo Pero Tengo chile seco Tengo guajillo Entonces también Quiero utilizarlo Quiero utilizar este El tomate El chile guajillo Ya para que se termine Esta semana Voy a ocupar Estos dos Valdecitos Para poner A desinfectar La fruta ¿Esto qué es? Es para desinfectar Las frutas Y las verduras Ponlas ahí Mi amor Ahí por favor Ajá Con cuidado Listo chicas Aquí los voy a dejar Unos 15 minutitos Acá también Y de este lado También Ya lavé Las manzanas Aquí las voy a dejar Que se escurran Y todo listo Si terminan De desinfectarse Las podemos comer Ajá Ahora sí Viene mi parte favorita De toda la vida El doblar ropa Chicas Pero pues Es lo de siempre Chicas La doblada De ropa Chicas 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 Música Pues ya terminé de doblar la ropa De hecho ya hasta la estaba empezando a guardar Por eso ya ven un poquito menos Pero ya terminé, ahí está Melanie Ya nada más ella está doblando su ropa Ahorita la va a organizar y todo Y pues yo ya voy a guardar De toda esta Oigan chicas que creen Acaba de llegar el Juanca De su segundo trabajo Ya gracias a Dios terminamos la semana Chicas más bien el Juanca terminó su semana Y este Y por lo regular los fines de semana Apapacha a sus hijos chicas Entonces esta semana Los niños pidieron tacos al pastor Y les digo órale niños acompañen a su papá No hombre chicas pues no les dije dos veces Se acaban de ir ahorita A comprar los dichosos tacos Y pues los niños acompañaron a su papá Ya se fueron chicas Y yo pues ya voy a seguir viendo mi película Porque está bien interesante Así que ahorita nos vemos Haciendo música mientras llegamos Y los vecinos O sea Jorge y Vero Se nos quedaron viendo Porque íbamos con música Todo volumen Pues ya Váyanse a lavar las manos para cenar Corranle Miren chicas Ahí anda el Juanca Ya llegó Todavía trae la ropa de la chamba ¿Vas a comer o te vas a bañar antes de...? Me baño rápido No, cinco minutos y ya está Vale, vale Aquí están mis taquitos al pastor Ahí están los demás Ahí está el Juanca Vieron De cenar tacos Y ahí estás apapachándolo Hay que comprar los taquitos El Juanca está aquí descansando Estamos echando una platicada Es que le digo que Que no comimos tanto Porque ayer Ayer yo siento que cené mucho chicas Y yo sentía que se me iba a regresar la comida Y por eso ahorita no quise cenar tanto Porque dije No, me va a pasar igual que ayer El... ¿Cómo se llama? Reflujo, ¿no? El reflujo Y pues no La verdad es que no No comí tanto Para que no me diera ahí El malestar Es que yo a mi edad Chicas Ya te todo sufro Le estaba contando yo al Juanca Que mañana Este... Quería ir yo al terreno Porque mañana es domingo Y ellos se van a trabajar Porque hace ocho días Hace ocho días no fui Y tengo ganas de ir Ustedes saben que a mí me encanta andar allá Pero mi hermana me invitó A un paseo Allá coroneo con mi mamá y mi hermano Y pues todos Todos iríamos Bueno, menos el Juanca Porque él se va a ir a trabajar Y le digo al que no sé A dónde ir Porque yo quiero ir al terreno Pero también me quiero ir a pasear Me quiero ir a distraer Pero pues él me dice que me vaya Que me vaya a pasear Y pues no sé Chicas No sé Estoy pensando Pero pues como les digo También quiero ir a A ver mi casita A ver cómo va Y todo eso Pero pues ya mañana A ver qué decidimos A ver si nos vamos para Allá al rancho Ay, se me está acabando la pila O si nos vamos a Al terreno A ver qué pasa Pero bueno chicas Ahora sí ya voy a comenzar Con el relleno de los sobres Ustedes ya saben La dinámica chica Súper sencilla Yo no me complico la vida Solamente que esta semana Sí tuve que agarrar El dinero de extras O sea de emergencias Porque Tuve que comprar unas cosas Que no tenía planeadas Ustedes saben que se está Aproximando el regreso a clases Entonces Me urgí a comprar Algunas cosas Pues para ir previniendo Sus mochilas de los niños También Esta semana que entra Me toca llevarlos a la vacuna Ya les toca A ellos Bueno Mi municipio Ya le va a tocar La vacunación Y pues Tengo que llevarlos a los dos Porque es a partir De los cinco años Entonces esperemos Que no se me pongan malos Como nosotros Como adultos Porque a mí me fue muy mal Chicas Y pues no No me gustaría ver A mis niños mal Gracias Miren a quien del Juanca Ya me anda conectando La extensión Para poder cargar mi celular Porque ya trae 10% Gracias Juanca De nada De nada Ahí está Ya lo puse a cargar Les digo que estábamos Acostados Ahí este Platicando Sobre la inmortalidad Del cangrejo No No es cierto Chicas Y pues ya Esto fue todo Lo que hicimos Chicas Después de cenar Estoy buscando No me acuerdo Ni donde dejé Mi organigastos Chicas Yo supuestamente Ya lo saqué Para tener todo preparado Pero no sé Ni donde lo dejé Y este Y pues si Ya les voy a grabar Eso chicas Bueno chicas Vamos a comenzar Como les digo Pues es lo mismo Casi Cada ocho días Entonces pues Para el sobre De servicios Le vamos a agregar Nuestros 90 pesos Aquí ya los tengo Miren Uno de 50 Y dos de 20 Esta semana No he sacado Nada del sobre De servicios Y pues Miren Aquí están Los 90 De hace ocho días Ahorita Como quien dice Pues ya tenemos Este 180 Y 3 pesos Que me habían sobrado De un cambio En el de Internet De momento Tengo 200 Pesos Y Aquí nada más Le agrego 100 pesos A la semana Entonces Pues en este sobre Ya tenemos 300 Y De regreso Y En el del préstamo Aquí si le meto 300 pesos Chicas Aquí están Mis 300 Pesos Miren Y Y en total Aquí ya tenemos Pues 900 Ya teníamos 600 Y Ahorita Tenemos Pues 900 De tres semanas Para el sobre De la despensa De momento Tengo 300 Pesos Y Le voy a meter Otros Otros 100 Pesos Para tener 400 Y En el de Extras Que este es el Que les digo Que Pues esta semana Me tocó Agarrar lo que tenía Para comprar Algunas cositas Y Aquí ya nada más Le meto 50 Pesos Cada 8 Días Pero Pues no tengo Cambio Voy a Cambiar Yo creo que De este Sobre De la Despensa Aquí tengo Dos de 50 Le voy a Meter Uno de 100 Y Entonces Al extra Solamente Le voy a Meter 50 Pesos Estos No Nada más Estos Y listo No es nada Diferente Chicas Es exactamente Lo mismo Cada Semana Entonces Pues ya Ya quedó Mi organización De Esta Semana Esta Semana También Voy a Meter Un Sobre No Dos Sobres De Mi reto De los 100 Sobres Pero Eso ya No se los voy A grabar Hoy Chicas Se los voy A grabar Mañana O Si no Hasta El Lunes Porque Este Video Siento que Ya está Quedando Muy Demasiadamente Largo Así que Bueno Mis Chicas Ya con Esto Voy a Dar Por Finalizado El Video Del Día De Hoy Muchísimas Gracias A todas Y todos Ustedes Por Haberme Acompañado En Un Nuevo Video No se te Olvide Que Si te Gusta Este Video Me Regales Tu Like Te T 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 Gracias.